Sí, muchachos, bueno, Acapulco se disfruta mucho, pero se trabaja mucho. Y es que esta ciudad reúne a lo mejor de los artistas, especialmente cuando se trata de premios TV y novela. Pero hubo una que llegó con 10 maletas. ¿De qué les estoy hablando? De Marjorie de Sousa. Y nosotros en Exclusiva no solo vimos qué hay dentro de esas maletas, sino todos los secretos de su equipo que hace de ella una gran actriz y una gran conductora. Aquí les va. En Exclusiva estuvimos con Marjorie de Sousa, que por primera vez nos presentó a todo el equipo que trabaja con ella. Bueno, les presento a Enrico, el italiano más mexicano. ¡Bravo! Bueno, venimos muy equipados. Tenemos un poco de todo. Y vamos seleccionando obviamente lo más bonito, lo que nos queda mejor para la noche de gala. Este señor es un sol de persona, lo conozco ya hace algunos años. Y la verdad que hace un trabajo increíble. Me llevo muy bien con él y además ya me conoce perfecto. La bella actriz llegó cargada de maletas, donde traía aproximadamente 11 vestidos con zapatos y accesorios. De los cuales nos mostró algunos de los que usaría ya que fue la conductora estelar de premios TV y novelas. Empezamos eligiendo como unos temas básicos que representan un poquito la personalidad de Marjorie. Este vestido es de un diseñador venezolano. Este es uno de ellos. ¿Verdad? Es increíble la espalda. Este también es del mismo diseñador. Aquí jugamos con las transparencias. Pero no se ve nada. Es sexy, pero es un sexy muy sutil y se ve muy, muy elegante. Este es un vestido que pensamos para el cierre del show. Este es un vestido de Mitzi, hecho exclusivamente para Marjorie. Y es totalmente bordado a mano. Yo a mí sí lo amo porque ha sido una de las personas que además me ha apoyado y la verdad siempre le pone mucho amor a todas las cosas que hace. Este vestido me puede matar, me encanta. Es como romano, no sé, está súper sexy, pero es súper elegante, es fresco, la tela está divina. De verdad que llevarlo es así como andar en traje de baño. También nos mostró los diferentes zapatos que llevaba y los hermosos accesorios que harían juego con cada uno de los vestidos. Aquí tenemos una selección de accesorios. Vamos a agradecer obviamente a Gustavo Alguera, a Ocoxal. Vamos a agradecer a Mauricio Serrano por los accesorios. Una selección de zapatos. Josephe Dadovki, René Coahuila, Issa Loran. Este se ve increíble. Más con el vestido que va a llevar, no sabes qué bonito se ve. Y estos, no, pues para qué te digo, son de princesa. En el escenario con la iluminación se ven hermosísimos. La verdad que sigue ahí de todo. Me gusta mucho trabajar con Enrico porque además, gracias a él, conozco gente nueva, diseñadores nuevos. Tenemos accesorios preciosos, semipreciosos y bisutería que vamos combinando obviamente con los trajes. Digamos que los accesorios, vamos a mantener una imagen muy limpia. Entonces, sí habrá accesorios delicados que complementarán obviamente los vestidos. Pero lo mantenemos, los accesorios, digamos que tendrán como un, estarán como en segundo plano. Y no cabe duda que para quemar, llorir luz, que espectacular como la vemos en pantalla, nos presenta a su equipo de maquillaje y peinado que le hacen resaltar lo hermosa que ya es. Para mí es un orgullo, como te dije anteriormente, dar a conocer gente nueva, gente que tiene muchísimo talento y que a veces no tienen la oportunidad de mostrar su trabajo. Ella es Vanessa Arellanos. Hola, Vanessa, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Está muriendo de vergüenza. Y mi querido Héctor Ávila, que es un rey. ¡Hola, hola! O sea, es el rey, rey del cabello, de verdad que sí, y ella del maquillaje. Bueno, la conozco hasta cinco años realmente y es muy sencilla. Es el que le agarras el modo y ya de ahí te desatas. Y no es nada difícil, ¿eh? O sea, agarrándole el modo, ya. No, con ella dura perfectamente el maquillaje. Puede llorar, llorar y no se mancha la base. Bueno, más o menos que dos años, tres años, más o menos estoy trabajando con ella y bueno, pues, una belleza de mujer. En las tendencias hay mucho cabello recogido, hay mucho cabello suelto, texturas muy suaves, recogidos también muy vaporosos, hay vestidos muy románticos. Tenemos como un poquito de todo junto con Enrico hemos estado trabajando un poquito para, pues, todo lo que se va a presentar este día. Ay, ya ven, yo tome nota y le voy a pedir a la producción después, la próxima trae diez maletas y ese excelente equipo que anda con Marjorie Sosa. Aunque no me puedo quejar porque aquí el equipo de nuestro médico de verdad que se luce.